Música Venimos con actividades y propuestas nuevas también, estamos coordinando con museos, centros culturales, instituciones públicas, instituciones privadas que se van a sumar a la larga noche de museos porque el único requisito que le estamos pidiendo es que la entrada sea gratuita, todas estas actividades y dos, se tenga una actividad cultural. Son más de 200 empresas e instituciones que serán parte de los cuatro circuitos culturales durante la larga noche de museos. Todos los museos, tanto públicos como privados, están también cafés, están universidades, están instituciones militares, instituciones policiales, así que esta es una fiesta cultural que está uniendo a todos los paseños. Vamos a tener una actividad gastronómica también porque turísticamente estamos posicionando al municipio de La Paz como la capital gastronómica gourmet de Bolivia, así que vamos a estar contando con los diferentes restaurantes, ha evolucionado mucho la gastronomía en La Paz especialmente. Se iteró que el evento está programado para el 20 de mayo, fecha en que los espacios se habilitarán desde las 16 horas de la tarde hasta la medianoche. La ciudad se va a paralizar con culturas, con arte, con arte en vivo, vamos a tener más de cuatro circuitos que estamos terminando de consolidarlos, justamente estamos trabajando técnicamente en esto con todos los que se han inscrito para que podamos la próxima semana lanzar ya con precisión los circuitos, las rutas que vamos a tener. Finalizo señalando que se emplearán los puces municipales para trasladar a la gente a la mayor cantidad de espacios culturales.